Venga chicos, aventuras en itali, osea no itali, aventuras en office Vale, empezamos bien eh chavales Por donde atacamos Por la izquierda Y esto es itali Office, office Esto es tu 2, ¿no? Pues yo, ¿quién sigo? Este es el DAS 2 del 1-6 Venga, acá macho, que parece que controla Bueno, tú lo has dicho, parece Yo lo digo, este es el DAS 2 del 1-6 ¿No menos? Pues la verdad es que sí Gracias, pre-fire Tú tío, algún día Yo te lo he visto otra vez de la S Nadie me está viendo Tienes los 7 detrás Nadie me está viendo Venga, macho, tienes los 7 detrás Ahí lo ves, en la esquinita Muy bien, Kobe, gracias Hijo puta, estás al 55 Ya, 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 claro Sin querer Y me da mucha, ¿sabes? ¿De qué es tan dinero por darle al rehén? A mí no me mientes, quizás, sí sin querer Coge el rehén, capullo No, no me da el dinero Dan dinero por coger el rehén Pues no lo veo 900 ¿Vaya galleta tú? ¿Estás viendo ellos? Sí Ellos más bien No, es que mira, he matado a uno No lo he visto Y he empezado a disparar Acabé de la ventana y lo he matado Muy bien, muy bien Ay, mira, el Kobe, sí, va, gorra ¿Llevo gorra? Sí ¿Llevo gorra? Gorra, gorra ¿Llevo gorra? Sí, gorra ¿Llevo gorra? Hola, es verdad, tú ¿Quién lleva gorra? Tú Vinta tiene gorro Es que Wolfie lleva gafas de sol, ¿sabes? Ay, mira, y Vinta también Y Camacho también Camacho también ¿Y yo qué llevo? Casco ¿El más normal? Sí, el más normal Bueno, yo soy el clásico, chavales Wolfie lleva el típico casco este huevete que se llevaba en las motos Sí Es el casco de ti, el uno del player, ¿no? Lo mismo se le cae con un asco en la cabeza, ¿ves? Y Vinta lleva un gorro esto de nieve negro Es el más chungo Anda, que el Kobe con él pasa montañas, ahí que te tapa hasta la nariz Voy con pasamontañas Sí Pasamontañas y gorra En verdad El Kobe está todo guapo, en verdad, ¿eh? Deja de voltearlo, tío No, no va a ningún lado Vaya mierda Hay dos, hay dos con pesetas ahí, ¿eh? Cuidado Y que van a jugar con una escopeta, ¿eh? Tirad una piña para sacar eso, mierda Escopeta, ahí hay escopeta, Kobe Cuidado Por lo menos No sé para dónde voy, chavales No sé, yo me cuelo Básicamente todos llevan escopeta Digo escopeta, CZ Ese no Peñadme escopeta, se la encontré Buenísima Tengo una CZ Vamos a cogerla, venga No, la tenía de enfrente ¿La tenía? La escopeta La francopeta Alguien me tiró algo ¿Qué quieres? No, ¿tú qué crees? Toma Te la tiré en ellos, que estoy muy lejos ¿Aquí viene esto para zonas pequeñas? Nada de gracia Y con eso te sobran Ábrete puerta Así me gusta Y no se abrió Sí, sí Están rusheando, ¿eh? Están rusheando por donde estoy yo Me han pillado Entramos, entramos Entramos ¿Qué cojones? Me han pillado Seguí, seguí, seguí Venga Eh, ven Vaya No forzaba ¿Qué coño? Lleva No, la caja ahí el rato Mirga, pícatelo Yo os he avisado Estaban rusheando tres Sí, sí Por eso ha salido bien No pasa nada Aquí la WP es una mierda, ¿no? Un poco Pero yo he visto mucha gente Aquí usa la WP Sí, pero más para defender Yo creo, ¿eh? No, no Para atacar WP para atacar Sí, pero te la juegas A las primeras kills Aquí se asoman Pero si no Sí, la voy a decirle eso Que hay uno que rushean Dos que rushean Hola Por asomar Has ido hacia la izquierda Estoy aquí, ¿eh? Buena Entramos 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 Otro más Otro más Cuenta, rápida Buena Pilla el rey Larguémonos Tick together Ahí va Me han cazado Tick together Que no saben que lo lleváis, ¿eh? No, no, ahí te lo encuentras A la izquierda Tira humo Kobe, tira humo Tira humo Corre, ¿qué lleva? Corre Insensato Corre Eh, WP, corre lo mismo Con cualquier arma Mientras lleves el rehen Ya lo sé Ahí está ¿Dónde? Muy buena, chicos Mil pavos por entrar al puto rehen Y 900 por cojar 900 o 600 900 No, no, 900 por cojarla Ah, pero si lo coges tú 300 y luego por conseguir al rehen 600 más O sea, quien interactúe con el rehen Se lleva más pasta Una rusia Mina por ahí, amarillo Sí Te doy la health Quizá, que se tenía tu escopeta Eh, hola Blanca No quieres la escopeta de 2000 Tentad Eh No quieres tu escopeta Una burkan, tú Quita, quita Eh, cojela si quieres No, yo llevo M4 Cuidado que hay una escopeta Habrá uno en el humo Fijo Ya que el rehen está ahí Sí, está ahí Buenísima Tiro fuego A la puerta Era mejor esto Cuidado por ahí Cúbreme en la espalda Buenísima Corre, corre, corre Corre Buenísima Delante, chicos No llego No llego En verdad En verdad Este es el La complicado Sabes Nos lo está dando Bastante bien Ya, es más fácil Siendo terrorista Pero muchísimo Y encima defendiendo Sabes Es que tela Eh, puto se ensañaba Con nosotros Cuando estábamos En el spam Pero ahora ¿Cómo que se está Colando conmigo Con el Puto vinta Puto desgraciado Dice Joder Los putos portugueses Puto portugueses A tu espalda Hay uno Naranja A tu espalda Había uno Naranja Hala, qué suerte Tiro flash ahí Azul Ah, estaba Estaba en el otro Ren con la jopeta Corre vinta Corre por tu vida Cabrón, tío Que ahora no llego Yo tampoco Mira, tío Me he quedado a las puertas Por tu culpa, COVID No, si quiero Le dejo COVID más Que te mato a ti Y a todos Hombre Pues no te afuera Sería mal Toma vinta Cascos de vida, tío Ahora sí coges la Bison Go, go, go ¿La has pillado tú? Sí Aunque tengo 16.000 de pasta Toma, toma, toma Hay dos rusheando, eh Dos ¿Cuándo se van a atacar? Nos tienen morado Puede ser Aquí hay dos ¿Puede más? Oye, 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 oye No es larga aquí, eh Me cago en tu madre, cabrón Cabrón Voy a pillar Tío, detrás, macho Detrás A la derecha Solo me he hecho la derecha Otra derecha La espalda Mi espalda Pilla el Rem, pilla el Rem Oye, lo tengo kit Sí Le piqué A ver, 900 No sé, pero ese es un murai ¿Sabes? Peña una vulca andando en el tema ¿Quién tiene el revólver? ¿Alguien tiene el revólver? No No No, me cago en la puta Yo quiero un revólver Me gusta rushear mucho esta gente ¿Dónde, no? No podemos Punto Tiempo muerto Ahora No, 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 no Tío, me cago en mi vida, colega Tiempo Nos ponemos un revólver Y se puede Ay Todos, todos Todos en nuestra base Los tres, eh Podéis pillar el Rem Tranquilamente Cuidado por la espalda, eh Chicos Que están por nuestra base No hay nadie, no hay nadie ¿Viejo? Sí, sí Que están los tres Les he visto a los tres Por nuestra base Cuidado ahí a la izquierda, eh ¿Qué te pasó, hijo de puta? Madre vinta Que agresivo estás hoy, ¿no? ¿Qué cojo? Family friendly, bro Family friendly ¿Qué es de puta? ¿Ven para acá? Estarán en el phone esperando ¿Qué es de puta? ¿Otro más? En la caja azul ¿Qué buena? ¿Qué es de puta? Entregado y entregado Ah Visto y no visto Ojo Jodeos La pasta aquí no se acaba Pucha, acabo de conseguir Dejales, tío Un reto de eso Lo mismo, lo mismo se me acaba, eh Lo más gracioso es que yo tengo amigos Que viven en Portugal Y que son portugueses Gracias, macho De nada Y voy de vez en cuando a verlos En verano Sí, sí, pues les tienes un cariño Dos, 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 tío Puta Ya se va Con bigotes Qué asco de vida, yo estoy viendo un gameplay ¿Ya has to? Hay dos, hay dos, hay dos Cuidado Buenísimo, acá, macho Hay uno Bueno, 26 Ahí, bueno Ahí va El último, es el último Pilla el rehén, pilla el rehén Está con el otro En larga Oye, 16 mil Cuidado que te viene por la derecha Por la derecha Un poquito de la mierda Podríais, sí, ¿sabes? Encima que te avisamos Con 16 mil y no pillas Qué cabrón Qué rata que Qué rata que Oye, qué pasa ¿Por qué yo no mato? No, no, vale Oye Me deje, me deje Lo que deseo de romperme en cristal Que no veo, coño Por eso Coño, qué susto, tío No, nada, toma, piña, campeón Cuidado que lanza otra Hay uno en nuestra base Con P90 Se va a ir por detrás seguro Está da igual Creo que está en nuestra base ¿Aquí? A la guía, para la izquierda ahora Eso ¡Ataque, Kamashi! ¡Buff! ¿Estará ahí en la bolsa esperando? Seguramente Estoy rayando de una manera increíble Tira humo, Kobe Tira humo Cuidado por el otro rey ¿Qué va, ches? Aquí no hay nadie Me voy a quedar aquí ¡Oh, me dispara! Está super tocado, yo le he llegado a dar ¡Hala! Un AP90 Yo no lo entiendo Corre, corre Son putos portugueses de mierda Pero que te han hecho pinta, tío Me he quedado quieto, me he quedado quieto, tío Si les estábamos ganando Si tuvieran chetos, pues todavía A la derecha Atrás, atrás tú y yo Atrás tú y yo Le voy a poner yo hacks Tienen P90 Tendrán P90 No, 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 no No me van a mantener el P90 Tendrán auto noob Está pica, joder, eso el VINTA, eh Ahora no rushéis, cabrones Cuidado que le he visto, eh Vale, está ahí en la máquina esa de agua ¿Por qué no le ha dado esa mierda? A la derecha hay uno, eh Yo no le he dado ni una bala a ese A la izquierda no, a la derecha ¿Qué me haces mirando para allá? También hay uno ahí, creo ¿Nos están ganando? No Tú tranqui, que esta es la parte difícil, eh ¿Ah, sí? Sí Bueno, de hecho es muy difícil, eh No es como normalmente los mapas Esta parte es más complicada Vamos ahora con más pausados y todos juntos Venga Déjame, voy a utilizar la VP Hola Welfi, de verdad, no me rompan los cristales Que si no, no veo Ok O sea, ganar siete rondas en este modo Está genial Vale, hay dos allí Ahí va Perdón Coño, ¿qué haces? No, al fondo Con acá Joder De verdad, no la hay, no la hay Toma Zasca Ese tío, él se acaba de meter todo, mochas El dark, ¿no? Y el movimiento, eh Y la mierda No pasa nada, chavales, vamos a ganarle Chavales, rusean Vamos a esperarle A P90 A revés, nosotros no podemos esperarle Sí, que rusean No, tendríamos que rusean nosotros también Ya, pero si es que los que están ruseando son ellos Por lo tanto Pues nosotros también Yo sé lo que estamos haciendo y nos están ganando esta ronda Mmm, ¿cómo ha hecho? Pero porque ellos llegan antes Tienen un autoscript de Bani Rusean, ¿no ves? Eh, verde, verde Tienen justo aquí Gua, tío, 93 en 3, eh Al intruder este No, no, quítate eso No, no Embárcalo o algo Puto, Welfi, cómo las lía Con la mierda, 7 Con la 5-7 Ojo 1, 2, 3 Ah A ver, me voy a quitar el portátil de en medio Y vamos a jugar aquí, ¿no? Sí, porque tengo el portátil de delante Y dos ratones, ¿sabes? Mira, así es como se rusea, chavales Mira Con la pérdida, dame AU Y que no sea una tontería Que sea algo serio ya Una AUVP Que no sea una tontería, dice Puto detrás, tío ¿La deagle y eso? ¿La voy a dar también, la deagle? Esta no está oscida Hola, g... Madre mía, se te desiste el tínco, tío Pero qué dices, hermano Está ahí en el humo, eh Está ahí en el humo, eh Ahí vinta, en el humo Un poquito, ¿no? A la derecha A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Pero, pero la he dado, eh Me están disparando Sin saber que estoy aquí A través del humo Pero si no te ha dado No me ha dado Pero que estaba disparando A la izquierda, he pegado A la derecha tienes una Welfie Ya lo sé Derecha y izquierda Derecha ha muerto No me ha muerto Hay uno aquí Con el rehén de este sitio Yo voy a ir por larga, eh Cuidado pinta ¿Te ha gustado ese fuego? Mucho En el sillón de la izquierda Eh, pero ¿qué dices? Menos 98 el otro Pilla a Raín Airo Menos 98 Está pillado Vamos, Camacho, pilla Cúbreme, 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 cúbreme Cúbreme, cúbreme Está dos de vida, está dos de vida, gente Camacho, con arma Los dos con arma Está dos de suena Estamos dos de vida Pero me va a ir a comer los huevos El tiriño Me va a ir a comer los huevos Espera, venta Última ronda ¿Taló? 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 ¿Puedo coger ahora sí el auto-noob? No ¿Así? Sí Por cabrones ¿Por qué, Willy? ¿Por qué? Con auto-noob ellos también, eh Sí, sí, me han copio la idea Bueno, somos igual de tontos Haben rusheado dos, eh Cuidado ahí a la izquierda vinta, eh Corre full, vámonos No está, está por aquí Está ahí Está ahí Está ahí, vete, vete Está quemando al tío Corre, corre Corre, corre No, no No, la pistola corren igual Sí, 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 sí Qué buena Mira, la has dejado tronchado en la ventana Vamos, la nato La he dejado sentado Os ha gustado, eh Pues claro, es que es un... Toma, insulto Yo te insulto 180, todos me tiran la cabeza Está ahí, está ahí Bueno, que le roseamos ahora, ¿no? Yo creo que si miran el chat o algo Al, qué guapo, los terroristas, tú Claro, hasta la polla, eh Wolfy mola porque tienen esto de calavera ¿Yo qué tengo? Yo qué tengo, ¿Covid? Tú tienes un pañuelo de espalda Eh, tú tienes la de Estados Unidos Pintazo Oh Amacho Dime Ah, vale, que... No Sí, sí, el esto Eh, vienen... Por atrás estoy yo, Coby Vienen algunos Por aquí vienen, por donde estoy yo, chaval He puesto peña Chate para atrás, chate para atrás Por aquí hay dos Hostia, ¿a quién le he metido yo a una piña mía? Ah, ahí sí Estás metido en toda la cabeza, chaval, disparado tú No sé... Estuviendo la vida del enemigo, ¿qué cojones? Ha pasado uno No, 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 en serio, estoy viendo la vida de arriba ¿Qué dices? El wallhack Quítate wallhack, víntala No, ya se quita, ya se quita Te da la deshaciga ya Hola, otro Eh, con el rehen... Con un rehen están El de corta Madre ¿Para qué? Ahí está el otro Ahí está Buenísima Ya cómeme los huevos ¡Pam! ¿Y si los terroristas matan al...? No se puede matar ¿No puede? En el 1-6, sí, aquí sí Aquí no Uy, tengo paca Yo también Pero voy a comprarme una P90 Vamos a guarrear con el chicken strike Ahí, ahí, ahí Y aquí lo más guarro es... Es pegar con la autopeta Autopeta Ay, eso es para mí, ¿no? Toma Pero no es la esa, ¿eh? Toma, hala, toma autopeta Autopeta, pío Cada uno Los cristales Hala, tú Ese 100, tío, de verdad La autopeta Oh, me mola, tú Tranquilidad Yo he llevado Pro 90 Ahí viene Felipo, no me dajo Cuidate con el rey Ay, le larga uno Estoy a 18 Buenísima La que se ha llevado Aquí, a lo mío Buenísima Hola, yo quiero eso ¿De quién era el AK? Mía, toma Mía Dame eso, dame eso Pues la he llevado, Koki No, no, dame eso Dame eso, dame eso que tienes Voy a intentar un ruseito de locuras ¿Qué llevas, macho? AK Bueno, me llevé a uno y toca a otro Sí, pero ahora tiene AK Eso sí, verdad Me están tocando los dos Me han faltado otro Joder, puta Ala, apañao Ay, casi A menos 83 Está súper chula la escopeta ¿Cuál de ellas? La rosita, está súper guay La atrás que viene Me gusta Ya la puede dropear ahora O sea, a mí sí Me gusta ¿Cómo haces? Ahí tiene Gracias, Pablo La mía mola más, tío La side La mía mola más, tío Me la drope ¿Quién quiere una AK? ¿Quién quiere una AK? Yo no quiero AK, tío ¿Tampoco? Ya la tengo Toma, anda ¿Quién quiere AK? Tiene una escopeta La Blue Spruce Vamos, madre mía La de siempre La mejor es la tranquility Están los tres esperando, tío Están esperando Tomacho Que control de spray Yo le he hecho horrible El spray No pique ahí, no pique ahí Tiene SG Tiene SG Sg en su caso Y es más mortal El que la U Ahí va 33 en 1 En la derecha, verde Qué chula la escopeta, tú Ahí Puta Te gusta la escopeta Ahí Qué buena Joder Voy a mierda de arma A mí no me dejo A la cosa ¿Pero? Toma Déjala, camacho No, déjala, Kobi Lo he comprado Déjala, no hay A no, Juan A mí es que esa no me gusta No, que a mí no me odio esto A ver a mí, hombre Si me lo queréis Y tira la mierda y glock Joder, qué prisas tienen Para darme con la escopeta, tío Ay Espere, espere Espera Vamos a condenos, vamos a condenos ya Pues la espalda me han pillado Joder, joder, joder Él no ha dado el au Qué buena Qué buena Qué mamá más random, tú Qué pedas de escopetazos han llevado Está aquí Está conmigo Qué buena Es la escopeta, eh La francopeta, la francopeta Dale, dispara, dispara Ahí tenés el AK Se la queréis Aquí tiene para pillarme Pillarme a WP, ¿no? Yo sí, yo sí Yo sí, yo sí Llamo a WP, toma No, WP, ¿qué es escopeta? Voy a tirarlo acá Una glock elemental de agua Vamos a por las 300 bajas con la... con la... con la que deja Mira, voy a tirar una flash así Lo primero, flaca Acá está boom-shin-pum Mira, mira, mira Se han comprado autos, ¿verdad? ¿Llevan auto? 34 en 3 al Panthers o Merva Este sí Llevan auto Vale, me ha dado tiempo a comprar uno Como en el show Dime Cuidado Olo Es este va a tocar, ¿no? Han picado a la vez dos por dos lados, chaval Muérete ¡Hijo puta! Vinta está sola ante el peligro. Van a pillar el otro rehén. Vinta clax. ¡Hala! Habéis visto la foto del... De un perezoso sin gafas. ¿A qué es parecido a Puigdemont? Tenías un AK ahí, rica, rica. Anda, me había dado. Han pillado los dos rehenes. No sé. Corre a la base. No les puedo quedar mucho ya. Ya. ¿Qué haces con eso? ¡Francopeta! No le gusta. No, no me gusta esto. Había uno ya adelantado. No ruseéis. Esperadles. ¿Quién me ha llamado? ¡La flancopeta! Está llamada, la flancopeta. A ver, ojo, mira qué bonita tú, la Jorrick. Esto atraviesa todo, eh. La recortada, ¿no? La de Rajoy. Tengo una origami. Tengo una origami. Tengo una origami. Yo de... Yo de recortada tengo una origami. Joder, pinta, no la había escuchado, pero tiene sentido. Un móvil. No doy, no doy. Eres el primero en pillar. No doy, no doy. Pillar. Oye. Eres el primero en pillar. Eh, ¿no? ¿Ves aquí? No sé, pero yo le he acuchillado. Mira, Víctor, dime que no estás tan guapa, dime que no estás tan guapa, tío. Pinta. Bueno, más cuarenta. Bueno, más cuarenta. Hola, tío. Puta auge. Puta auge. Puta. Puta. Está quemado y todo solo para matarme. ¡Qué ha pasao, chavales! Me están diciendo que llevan wallhack, ¿sabes? Toma, ahora, para que lo lleves ahora. Y si cogen el otro rean, ¿ya sabes dónde está? ¡Hijo de puta! Que no se ha llevado el otro. No, no, no se ha llevado. No, el otro no se lo han llevado. No, no se lo han llevado. ¿Pues eso? Si lo cogen, ¿ya sabes dónde está? Venga, recorto las pa' todos Dame, dame, dame Yo ya tengo, que yo ya tengo Dame, dame, dame Bueno, no tantas Esta está toquea, cojones Mira, mira, la mía mola más Dame, 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 dame Dame una Dame, dame, dame Dame, dame, dame Dame una ¿Ya tienes? Que no Uu, 16 en 2, le he dado Cojete la mía vinta No Espacito, espacito, espacito Espacito, espacito Espacito Toma 51 en 2 Pues yo le he quitado 51 Así que tiene que estar a 10 A la derecha Es que no tienes mas Hola Que falso Como se la he hecho Ya te digo Me he rayado Derecha y derecha no izquierda Oye llego al ser por donde se iba Donde he ido antes Si te lo estabas amorticiendo que encima se lo escuchaba ¿Tú quien eres? ¿Eres tu? Comprame una recortada anda Ahí hay una Ahí tienes una He dejado una en el suelo No has pillado la recortada Joder Joder no me apoya Laurel Me estan esperando pero lo he matao No apoya Laurel No one quiere acuchillarlo pero sabe que no puede Ah la hostia puta no Madre Origami Uy Y lo mata porque si Que grande eh No one Y vamos a perder otra vez Otro otro a la derecha No mato con esta no mato La recortada no quita nada Si le das en la cabeza no mata De lejos no quita Eso se reduce de lejos A ver 256 a una distancia de Quita mas la XM A dos metros eh Dos metros tío A ver a ver si tiene en la cabeza que vamos a saber que pasa Tío dejame pasar tío Me ha bloqueado Tira p'alante Una de las aires Tira p'alante La de la'SM Los esmoques tu los esmoques Cuidado eh Te puede andar por la espalda Tu, 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 tu Te voy por la espalda ¡Dos! ¡Los! ¡Macho! ¡Macho! ¿A quién ha matado? ¿A quién ha matado? ¡Hala! No tenía otro que matar ¡Dos! ¡Dos ahí! 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 ¡Hala! Que ya te lo estaba diciendo Pinta que tiene wallhack, tío Pero ¿A cuánto se mata ahí, tío? Es que ni lo veía ¿A dos? Vamos a campear como putas ¿Pero a quién he matado? ¿De los nuestros? Creo que tengo la misma escopeta que Pinta, tío Sí, a wallhack ¿Escopeta? Sí, pero ya tengo una start-up Yo también ¿Las de Mufu? Bastardín, es payaso ¡Vente, vente, Kobe! Kobe, 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 ven ¡Tú ves! ¡Ah, no! ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado! ¡Aquí! 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 ¡No lo ha pillado! ¡Anda! ¡Ya! ¡Ya voy! ¡Mierda! ¡Que no va! ¡Que no va! ¡Que no va! ¡Hostia! Ay, Camacho, te he matado. Uy, que cerdo. Te lo has matado ya. En esto, Camacho. Le voy a seguir a Camacho, buah. Va a estar infinito y más allá. Ya ves. Porque Camacho no es uno. Como lo roben eso. ¿Qué haces? Te miro a la espalda. ¿Cobi de nuevo? Vale. Ahí frente, cuidado. Ahora yo abajo. Uy. No, yo no paso por ahí, eh. Cobi, Cobi, para atrás. De nuevo, de nuevo. Me subo yo esta vez. Vente para acá, vente para acá. Cambiamos aquí. No, 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 pero ahí no ven. Ven para atrás. Aquí. Que no puedo mover el rato. No. Prepara que vienes. Oye, estoy bien. Ojo, Camacho, Camacho. ¿Qué pasa? ¿Por qué me has dejado, Camacho? Se ha abandonado el tío. Confío en ti, tío. Se ha gritado mariquita, tú. Avanza, avanza poco a poco, Cobi. Camacho. No entro. Por puto gordo, tío. Avanzamos, no. Es mía, es mía, es mía, es mía. Que no me va tú, que no me va el ratón. Te vas con ella. Alá, alá, alá. Espera, 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 que ya voy, ya voy. Ah, mirad el suelo. No pasa nada, es igual nada. Ahora, ahora. Mira, que, que, que estaba el mamá. Pero te voy a ver la revedición solo para ver esta ronda, Cobi. No, Camacho, tú. Mira, mira, la penúltima ronda era. ¿Era la penúltima? Sí, la penúltima, eh. A Cobi y a mí. Pero... De las cámaras del enemigo. A ver. Turas en office. Ojo, mancos, mancos. Si lo he visto. LOL.